Mucho renuncio, en el grave brinca lo sucio Si será verdadera dinamita, ya maldita, que vengo machina Así como, explota la neurona con un poco de droga Alguno apretando su fogote en la soga Te cortaré tu lengua de cotorra Me enaza, buscando la basura que se ahoga Yo tengo un poco de piquería en mi casa implora Batallón, fallo extraordinario, sonando en color Parque furia es una derrota Todo se convierte en bandera unota Yo por esencia mantengo mi silencia De mi caneo, mantente en el poder a plantilla Hátelo, aquello que se rieguen por mi espalda Solo que se caga la mejor es saga Mírica es completa, es lo que está Que la fuente te comenta, que sale un poco Marihuana se serega, levanta pólvora, levanta flow No puede levantar el estilo, pensado que traigo yo Esta es mi frase, palabras mayores La fray te cuela, mamarracho, deja secuela Mi rap es tu piruela Te mando de contro en mi escuela Fuera, tu grupo ya era Tu gente que aleja Si solo mi rap te pega No, no podrás con estos flores Rema tu servón Ya llegaron, ya llegaron Vengan a mi población No podrás con estos flores Rema tu servón Ya llegaron, ya llegaron Vengan a mi población Te reviento, si hablas cuento, te aplasto Te hablas tantas, mis coherencias Mis letras me asfixian Porque me han hecho sin hogar Puma, fuma, digo para Mi cagado para Defumar Marihuana Pa' toda mi armada De la mente enferma Si enfrentas A pancoras Tu demora Se vuelve frágil Y yo sigo ágil Batallón de guerra Fuera ya las perras De la tercera Poblacional Espectros Esto se trata De no caer En la tentación estúpida Cargante lata Niño sin plata Frustrado Sin perdón de nada Muerto en el cemento O acaso estás en lo violento Fantasma provoca Amar Y que muera Ya era el tiempo De que los giles Se mueran solos Y mi hijo es real Eres el que te vuelve loco De la cabeza Sigo la masa con elección Para levantarte Para que veas El verdadero arte infernal Con nota a la verga Esto se acerca Salto yo la cerca Esto va más cerca De descubrir el modo de naviante Que los gilipiños Capitan en la pobla Impusen a los niños menores Que se meneen A los giles Que se mareen Y los cobardes Que se meen Antes de una válida Tu mina mejor Taca porque calidad O califa No se abrija Qué lástima Que te toques Quédate en casa María fantástica Y la barata No encaja Tu caja presta la atención Mejor o no Sé lo que pasará Puras mentiras Picao a Lolo Te he hecho cloro Rápala o tirapala Yo con mi gente Tirando balas Contando plata en la gana Bueno para banana Ya no tengo ganas De practicar Sino de aplicar Llegó tu hora de gritar Así que dispara Con tu pistola de agua Un saludo Para la gente Que está en cara Nueve grana Para el stop block En cualquier momento En esto te propongo Te digo que dispongo Cuando muralla Conta jarro a combo Estamos vivos Quiero tener y rebondos No me desfondo Si es más que asombro Más veros somos Y no estamos locos Te rompemos el voto A freestyle A bailar Otra música Te baila A tus oídos Música con más que sonido El híbrido permitido Ritmo latino Esto es fino Contigo y digo Una mentira Va contigo No podrán con nuestro estilo No podrán con nuestro estilo No, no podrán con nuestro flow Me mató y llenó Ya quedaron ya llenó Me ganan mi corazón No podrán con nuestro flow Me mató y llenó Ya quedaron ya llenó Me ganan mi corazón 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 No podrán con nuestro flow